Tan lagrimón que al rodar en tu empedrao es un beso prolongao que te da mi corazón Cuna de tauras y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores, en tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero Rosa, la milonguita y la rubia amargor y en la primerecita, la paica Rita, me dio su amor Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un corrión sentimental pena, ruego, en todo el barrio marevo, melodía de arrabal viejo barrio perdoná si al evocarte se me piensa un lagrimón que al rodar en tu empedrao es un beso prolongao es que te da mi corazón bien, ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy el ingeniero Guillermo Andró que grande, viste cada vez mejor cada vez mejor te tengo que invitar a menudo yo creí que no me invitaba más después de lo del lunes me acordé de vos me acordé de vos me acordé de vos y para colmo pensé que estaba con toda la familia no, no fui a la cancha no fui a la cancha pero, no, fue notable porque un grupo de chicos que ya le ganó al gremio ahora le gana a Boca es para, no para entusiasmarse pero por lo menos para esperanzarse un poco vos sabés que ellos se enojaron muy mucho conmigo porque yo dije que los mellizos, Guillermo tienen muchos jugadores y pocos cerebros porque cuando vos tenés un montón de jugadores tenés que ser un exquisito de cómo mover la pieza y me parece que se encontraron con un material inmenso bueno, todo lo contrario estudiante claro que era una burretada y con eso le pegó un baile barbo el segundo tiempo que es lo que está haciendo muy bien el estudiante que es administrar la energía y con estos pibes el segundo tiempo se desapareció boca a la cancha pero vos fijate que en el segundo gol este chico Pellegrini que tiene un cuerpo que vos lo ves y decís este pibe no puede ser tan veloz pasó en diagonal se lo pasó como poste bueno, cosas que pasan en el fútbol no se gana se pierde es así aparte fijate no vamos a un cierre yo siempre que jugué al fútbol y bastante siempre dije que cada cual tiene su estilo cada cuadro ¿qué le vas a esperar vos a estudiante? estudiante es garra lo único que tiene estudiante para dar es entrega es por eso es la entrega entonces y vos que es un poco así pero ahora le quieren hacer jugar no, el que jugó siempre fue River en la debilidad del equipo está su máxima fortaleza claro porque saben que si no cinchan los 11 al unísono donde se afloja uno solo pero esto fue siempre igual en estudiante siempre fue un equipito inclusive el que ganó la Copa del Mundo un equipito un jugador como jugador es un equipito pero entonces esa concepción de debilidad que te da tu máxima fortaleza al cambio en Boca su máxima fortaleza que sus grandes equipos se transforman como pasó el lunes en su máxima debilidad ¿y quién cincha acá? ¿y quién entrega? ¿y dónde? jugadores que generen esa entusiasmo esa confianza y esa entrega como era Maradona que se cargaba a los equipos al hombro no existen más no existen más y entonces ¿cómo haces para contagiar ese entusiasmo por dejar todo por la camiseta? no, no Boca sí pero yo valgo tanto ¿viste? todos los temas que cuidan la piernita que no sé bueno a mí me hizo acordar uno que le gusta el fútbol y vio mucho y tiene muchos años este pibe es el 9 de ustedes de este Pellegrini hasta la esfinge de Palermo cuando era allí grandote es que eso es un 9 eso es un 9 me da Palermo era un patadura cuando llegó a la en estudiantes le tiraban 70 centros el tipo hacía dos goles en el estudiante de aquella época que inclusive descendió con Palermo mismo ahora y cuando lo pones en comunión con un tipo como Guillermo Barro Cheloto que se la ponía en la cabeza y entonces tuviste tres campeones porque fue maravilloso pero el 9 tiene que ser eso seguro 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 bueno escúcheme ahora que salimos de la cancha terminó el partido empezamos otro partido y el otro partido ese del cotidiano este bueno no hay una sabés que yo tengo una inicié una causa por pedido de coimas en el municipio de La Plata en el año 2014 de la cual se armó todo un expediente intervinieron los fiscales intervinieron los teléfonos y como conclusión de eso fueron presos seis funcionarios altos funcionarios municipales del gobierno de Bruira este bueno la causa ahora se eleva a juicio oral esto pasa en el marco de Mariano Bruera candidato a intendente Pablo Bruera candidato a gobernador un poquito antes de las elecciones digamos cosa que terminó con las dos candidaturas Bruera este y la sorpresa fue que vi por primera vez que la justicia puede funcionar como justicia los fiscales actuaron intervinieron los teléfonos y después allanaron el municipio el primer allanamiento que tiene el municipio de La Plata lamentablemente un juez anunció a los funcionarios municipales que iba a ir un allanamiento y los entonces los funcionarios limpiaron los escritorios pero después les llegaron a las casas les tomaron las computadoras y como son chorros prolijos y profesionales tenían todo tabulado en un excel entonces ahora las pruebas que hay son tanto o más contundentes que las que aportan Centeno en sus cuadernos Gloria ¿entendés? porque es así que bueno va a empezar un enjuiciamiento oral se han pedido ya de inicio 18 jornadas para avanzar sobre el tema cosa que es bastante alentadora como un poco de parar la brutal corrupción que hay en la Argentina en todos los estamentos esto estoy hablando de estamento municipal pero bueno nosotros lo que tenemos por misión no es la misión del fiscal el fiscal va a tratar de meter los presos a todos y ver si va para arriba porque lógicamente esto llega a Bruera y al subsegundo que es Campanaro que están claramente comprometidos sino de por eso generamos seminarios paralelos en la facultad de Derecho paralelo al juicio o quizá un poco antes un poco después para tratar de demostrar cuáles son los condicionamientos legales vigentes que empujan con tanta impunidad a los funcionarios al crimen al crimen de la corrupción yo te estoy hablando de La Plata pero esto que pasa en La Plata pasa en casi los 130 municipios de la provincia de Buenos Aires y pasa en todas las provincias porque es el tema de la rezonificación de tierras y no solo en las provincias sino que en el grueso de los países porque en la serie House of Car el primer capítulo de la serie para quien lo pueda ver con detenimiento aparece con un pedido de coimas por rezonificación de tierras el primer capítulo del lobista una serie argentina que trabaja de la SERNA también primer capítulo rezonificación de tierras o sea que en la escuela de corrupción política la rezonificación de tierras tiene una una es una una de las materias más importantes por eso generamos este seminario que se llama corrupción del orden constitucional para evitar un fácil acceso a la tierra para vivir y para trabajar como fuente de todos los problemas económicos políticos y sociales o sea a partir de esa raíz de no dejar a la gente acceder con facilidad a la tierra empieza a haber toda una serie de problemas políticos económicos y sociales entonces ponerlo llevarlo a estudio en la universidad de la plata desarrollarlo y ver qué es cuál es el orden constitucional que se ha erosionado para permitir esto y qué legislación hay que implementar para que esto no se repita así que esa es la misión del seminario este que esperemos contar vamos a contar con la presencia de los fiscales intervinientes de los jueces intervinientes pero también queremos llevar por supuesto a políticos y distintos juristas pero también llevar a a la iglesia a que participe de esto porque también en parte la corrupción de este orden jurídico una parte la tiene la iglesia que precisamente la iglesia está en plena transformación y tenemos que aprovechar eso para sacar a la luz este problema que es madre de todos los problemas de corrupción que aparecen ¿no? Sí, ¿se puede saber por ejemplo cuál es la parte que le das a la iglesia de este problema? No, no bueno la iglesia la iglesia en en distinta la iglesia en distintas oportunidades renunció al derecho divino al derecho natural y adscribió al derecho romano que es supuesto entonces está en el derecho romano por eso es que la el evitar el acceso a la tierra ¿no? por eso pasa lo que pasa en Roma aparecen los esclavos aparece la desigualdad aparece a la gente que tiene tierra se les confisca la tierra aparecen entonces los esclavos las películas que la gente puede ver las de Espartaco por ejemplo a su padre le rematan las tierras y se las apropian todos los políticos por eso aparece la frase el latifundio o sea la concentración de la tierra o el monopolio de la tierra hará perecer a Roma y es exactamente lo que pasó lo mismo está pasando en la Argentina el monopolio de la tierra en manos de unos pocos genera está generando el colapso de la Argentina y bueno entonces esto tiene que ver con muchas cosas porque tiene que ver por supuesto con el no poder acceder a la la constitución argentina en su artículo 14 garantizaba que el hombre iba a ser dueño del fruto de su trabajo por lo tanto que no iba a haber impuestos y desarrolla un sistema rentístico del cual dice los fondos públicos no deben salir de los impuestos al trabajo como era en Roma sino que deben de salir del valor de la tierra que se incrementa a medida que aumentan las demandas sociales o que aumenta la población por eso gobernar es poblar cuanto más población traigamos más demanda sobre la tierra hay más este más aumenta el valor de la tierra más recursos fiscales tiene o sea es un sistema biológico podríamos decir ¿no? este bueno esto fue interrumpido este tanto por la iglesia con santo Tomás de Aquino fundamentalmente en el siglo XII pero antes también había sido interrumpido porque cuando llega Jesucristo ve que el pueblo judío que había sido liberado de los egipcios por no tener acceso a la tierra al haber sus fariseos sus abogados de la época haber homologado el derecho cristiano con el derecho romano con el tiempo apareció volvió a aparecer la esclavitud y los judíos eran todos esclavos entonces Jesucristo viene y dice viene a decir yo quiero que se cumpla con la ley de Dios ¿cómo es que han hecho esto? tenían homologado el derecho romano que es el opuesto eso que hizo que hicieron los escribas y los fariseos allá en el siglo menos dos menos uno que generó todas estas tensiones después lo vuelven a hacer después de la caída de Roma viene un sistema cristiano el cristianismo crece y avanza pero para el siglo doce once más o menos empieza de nuevo a aparecer y a entrar en vigor el derecho romano y por eso empiezan las complicaciones y todo este mecanismo se impone a través de la santa inquisición o sea fuerza de de hierro caliente y la hoguera entonces la escolástica española que bajo estas ideas cristianas había generado un imperio que civilizador de todas las culturas americanas y que prácticamente era un imperio donde no se ponía el sol pero carlos quinto decía yo tengo un imperio que donde no se pone el sol pero no tengo ni un fondo público porque los fondos públicos los manejaban los cabildos y a los cabildos vos no les sacabas una moneda o sea eras rey extranjero pero sumamente débil pero este eso le daba un tremendo poder y armonía entonces vos ves como este cuando vos tenés el derecho correcto ¿no? se genera civilización entonces muchas culturas fueron civilizadas la civilización dice Alberti es la seguridad sobre la vida y sobre el fruto del trabajo claro entonces si el fruto del trabajo es mío entonces hay civilización y las y las sociedades crecen cuando aparece el sistema de rentas de la mano del nacionalismo y empieza a aparecer todo esto donde hoy en la Argentina el hombre tiene que estar aportando casi el 70 80% del fruto de su trabajo cosa que no pasaba ni en la época de los más esclavos entonces lo que tenés es una sociedad como esta terriblemente desigual donde se enriquecen los especuladores en tierra y se empobrecen los trabajadores y cuanto más trabajen peor y cuanto más grande es el saqueo y cuanto más grande es la época de corrupción peor porque las desigualdades se incrementan entonces eso es lo que le pasó lamentablemente al gobierno de Cristina que se un poco acá lo que hay que ver que la cultura esta que nosotros tenemos romana que ha que ha eclipsado a la cultura cristiana le vino también de la mano de lo que este Maquiavelo veía en su momento él describe eso o sea que un poco la teoría inmoral de Maquiavelo de que el fin justifica los medios y estas cosas no importa cuáles son los medios para lograrlo lo importante es el logro final por eso todas estas generaciones de políticos en la Argentina cuando vos tenés a un derecho divorciado de la moral después la política se divorcia de la moral entonces tenés toda esta generación de políticos que yo las conozco desde el 83 de que vino la democracia y que todas gradualmente bajo estos principios de que la política y la moral están desarticulados robaron cada uno en su dimensión ¿no? hasta llegar a esto que es una exageración brutal de aquello que estaba pasando entonces ahora son vienen tiempos violentos vos viste que yo hablo siempre de la guerra civil en pleno desarrollo y ante ayer en la plata tuviste una batalla más una escaramuza entre la gente de astillero que actuaron como ejércitos populares contra los ejércitos regulares de la policía con una tensión fenomenal y esto si no se hace la reforma tributaria que ordena nuestra constitución que es el mismo pedido que Churchill le hace a Europa si no hacemos esta reforma tributaria va a haber guerra y se le reían y la guerra vino que es la misma reforma tributaria que León Tolto le advierte al zar que tiene que hacer porque si no va a haber problemas y le manda una carta y después le vuelve a escribir y el zar este confiado de su poder omnímodo bueno perdió la cabeza él y toda la familia y después la desgracia que se enseñó sobre el pueblo ruso entonces este es un problema grave ya el último grande que lo quiso imponer este fue en la Argentina imponer el orden fiscal constitucional fue Roque Sáenz Peña mandó al Congreso dos leyes la ley de sufraje universal y la ley de reforma tributaria que ordena la constitución ahora que pasó y él dice si las dos leyes no se sancionan en forma conjunta la democracia se da explosiva dijo Roque Sáenz Peña entonces se sancionó la ley de sufraje universal y muere sorprendentemente viste como morían mueren la gente sorpresivamente sin poder sancionar ojo esto no lo saben los radicales pero fue consensuado con Hipólito Yrigoyen o sea y ya ves que Hipólito Yrigoyen tampoco fíjate vos las fuerzas volcánicas que están en juego que a uno le costó la vida simultáneamente más o menos para la misma época en Estados Unidos muere también sorpresivamente Henry George que es otro exponente de esta reforma tributaria que vendría a ser el alberdi de los Estados Unidos y le había ganado las elecciones a Teodoro Roosevelt para Nueva York y ya se estaba preparando para ser intendente de alcalde de Nueva York cuando se murió en plena campaña bueno entonces por H por B todas estas reformas que deben ser llevadas a cabo para que tener una sociedad igualitaria y civilizada no se dan entonces tenés una democracia enferma ¿qué es una democracia enferma? es una democracia que genera desigualdad ¿y por qué genera desigualdad la democracia? por el orden legal vigente ¿y en qué aspectos hay el régimen de impuestos? es un orden legal que genera progreso para los especuladores en tierra o especuladores como vamos después vamos a ver esa especulación en tierra después se llevó a lo que podría ser la especulación en el mecanismo de la patria financiera en pleno desarrollo y en pleno colapso también después de la promoción de la patria financiera que ahora se llaman los fondos buites también en pleno desarrollo en pleno saqueo en la Argentina en plena expansión entonces llegamos a estas situaciones de altísima tensión de civilización que lo tenés en las calles en la inseguridad que se genera en los locales que se cierran en las vidas que se frustran en el aumento de la tasa del crimen en el aumento de la tasa de los homicidios el aumento de la tasa de suicidio o sea una sociedad enferma y una sociedad enferma no puede continuar por mucho tiempo hacemos una pausa y escuchamos un poco de música campaneo mi caterera y la encuentro desolada solo tengo de recuerdo el cuadrito que está ahí pincha mía y mi alma atormentada eso es todo lo que queda desde que se fue de aquí una tarde más teristona que la pena que me aqueja arregló su bagallito y amurado me dejó no le dije una palabra ni una pocha ni una queja la miré que se alejaba y pensé todo acabó si me diera que estoy tan viejo tengo blanca la cabeza será acaso la tristeza es de mi negra soledad debe ser porque se cruzan tan jurelos berretines que voy por los cafetines a buscar felicidad bolisito que conoces mis amargas desventuras no te extraño que hable solo que es tan grande mi dolor si me falla su caricia su consuelo su ternura es que me queda de mis años si mi vida está en su amor cuantas noches voy vagando agustiando silencioso recordando mi pasado con mi amiga soledad voy en curda no lo niego que será muy berrotoso pero solo llevo en curda a mi pobre corazón si me viera estoy tan viejo tengo blanca la cabeza será acaso la tristeza de mi amarga soledad debe ser porque se cruzan tan jurelos berretines es que voy por los cafetines a buscar felicidad bien y continuamos con nuestro invitado de Dios el ingeniero Guillermo Andrú este y que hacemos con la iglesia con la iglesia no la iglesia está precisamente en pleno desarrollo de unos cambios muy importantes este ya la llegada de o sea uno uno podría decir que la historia de la humanidad es se da entre dos entre entre las fuerzas de los de arriba y las fuerzas de los de abajo este entonces cada uno quiere prevalecer y y entonces se trata de buscar un equilibrio pero ¿qué pasa? cuando se crean los de arriba es porque hay un derecho un orden jurídico un reglamento de juego que hace que un sector de la sociedad crezca sin necesidad de trabajar solo especulando y otro orden otro grupo de gente que trabajando se hará pobre por eso el libro de Henry George se llama Progreso y Miseria y cuanto más se progresa más miseria hay para los trabajadores o sea no es esa teoría de que progresamos y progresamos todos y a todos nos va bien es absolutamente falsa bajo el derecho romano el derrame no existe lo que sería lógico que si abunda la mesa y cae en migaja y los de abajo comen eso es falso porque la ambición del hombre en este sistema es infinita entonces se crea una tensión entre en el sistema entre la ambición y la ambición es desmedida y el temor y entonces vos decís ¿para qué robaron tanto esta gente por ejemplo tantos bolsos de guita ¿para qué? ¿por qué necesidad hay de robar en semejante volumen? y porque la naturaleza humana no respeta límites cuando quiere y quiere más y más y más y más por todo entonces y lo mismo está haciendo ahora esta otra gente quieren robar más y endeudan más y a 100 años y a 200 años y a tasas insólitas porque la avaricia es fenomenal pero contra esa avaricia contra ese ánimo desmedido de ir por todo y quedarse con todo entonces que se da en épocas de corrupción donde la desigualdad crece como esta o sea a Cristina se le cayó el sistema porque la desigualdad creció y era tanto lo que se afanaban que lamentablemente esto pasó porque se murió Néstor porque cuando estaba Néstor robaba Néstor y los que Néstor ordenaba que roguen a la muerte de Néstor muchos intendentes muchos salieron a la carga barraca y a todos afanados que es el caso de La Plata este que estamos mencionando de la ciudad de La Plata y entonces también un kiosquito en cada uno de los rincones del quehacer político ¿por qué? y porque la política es así está desligada de la moral maquiavelo entonces bueno se sucede estas situaciones y entonces es la iglesia la que ha encarajinado todo esto ya te digo en el siglo XII cuando cuando homologan el derecho cristiano con el derecho romano y esa corrupción del derecho genera este tipo de sociedad ¿no? entonces lo que analiza maquiavelo él no se pone a analizar por qué la sociedad es así la sociedad es así se la afirma no él describe lo que ve pero la gente que lee a maquiavelo cree que está describiendo un sistema y él no él describe lo que ve entonces no está diciendo que eso deba ser así pero la gente lo interpreta como la política es así robar y dejar robar y cada uno a su turno por eso ahora vos podés tener una magnitud de lo que es el negocio de la política es un negocio infinito y por qué el interés de los más corruptos en acercarse a la política y por qué el interés también de la gente más honesta en irse de la política ¿te das cuenta? la gente la gente de bien no quiere acercarse a la política por eso el pedido del papa acérquense a la política porque la política es lo único que nos puede salvar ¿te das cuenta? pero el sistema es de tal perversidad que si traemos a la madre Teresa de Calcuta y la hacemos actuar como esto en principio va a ser una soldado como quizás fue Cristina y quizás Cristina cuando vio los primeros fondos robados por Néstor se hace indignado y ofendido que es lo mismo que le pasa a la mujer de Walter White no sé si vieron la serie esta Breaking Bad no sé si la viste pero bueno la mujer del productor del productor de la metanfetamina cuando ve los bolsos de guita se pone loca porque eso claramente era corrupción pero pasan los días y no solo lo acepta sino que lo empieza a digerir y se transforma en la líder del proceso para blanquear toda esa guita y hacer de todo eso entonces la naturaleza humana es la que lo que le pasa a Cristina por eso yo digo si la traemos a la madre Teresa de Calcuta en poco tiempo el poder absoluto y la mirada de los otros hace que la transforma a vos como lo transformó a Menem viste de lo que era en alto rubio y de ojos celestes y que se casen con una mismundo porque el poder trae eso entonces una transformación fenomenal de la de la naturaleza ¿no? así que yo pienso que la iglesia lo más importante si bien evidentemente en el último documento que trae la iglesia que se llama Economía y Moneda un documento que generó la iglesia no habla de estos aspectos del orden fiscal de como es del cristianismo que es opuesto al vigente que es romano no habla del orden financiero del cristianismo que es contrario al romano no habla del orden monetario que es pero lo importante es que la iglesia está generando lugares de encuentro ¿no? la cultura del encuentro este que larga el laudato sí y en otras encíclicas es muy importante porque acordate que Jesús dijo que cuando dos personas se juntan yo estoy en el medio estoy con ellos o sea que si dos personas de bien se juntan para tratar de solucionar un problema uno va convenciendo al otro y entre los dos van ayudándose a que emerja la verdad pero para eso tiene que haber una cultura del encuentro y lamentablemente la grieta lo que hace es observar posiciones radicalizadas y que hacen que no se entiendan ni se escuchen unos al otro y que entonces todo se traduzca en esto quiero flan y yo te digo pero no hay flan hay queso y dulce quiero flan y quiero y entonces cuando cuando llegas a ese nivel que lo podemos ver en los dos extremos ¿no? porque Casero cree que dice quiero flan por los por los este peronistas que se quejan de pero no en el otro sentido también lo mismo el mismo quiero flan quiero que la meta en prensa y quiero que la meta en prensa pero es importante que la meta en prensa si puede ser que sea importante que es lo mismo que pasa en el caso de la plata pero lo más importante en el caso este de Bruera y compañero lo más importante que debemos desarrollar es ver cómo transformar la legislación para que esto no suceda no vuelva a suceder y que y de qué se trata y de tratar de volver con la unión de el derecho cristiano con el derecho romano o sea el derecho natural o científico con el derecho romano la moral se separó del derecho como dos entes independientes y no son dos entes independientes entonces debemos buscar las reformas que hay que hacerle al orden jurídico para que la moral y el derecho se junten cuando el moral la moral y el derecho se junten se juntan entonces inmediatamente como consecuencia se juntan la moral con la política como consecuencia de esto y cuando se se junta la moral con la política desaparecen los corruptos y entonces la gente con buenas intenciones se acerca a la política mientras la política sea esto la gente no se acerca estamos tratando de manejar un cambio cultural muy profundo pero de eso se trata de eso se trata si no no hay salvación si no sabes cuál es la salida a matarnos unos a otros que es lo que en ese camino va a occidente no es un problema solo no 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 la tasa del crimen está en 75 mil personas en Brasil por año y la tasa de suicidio tremenda y esa es la que se está escondiendo la tasa de suicidio bueno cuando el que no quiere ver no se publica pero vos podés publicar y enseguida te das cuenta y esa es la demostración de que una sociedad no funciona cuando se hizo no sé si te acordás la vida de los otros la película que ganó el Oscar que era como Alemania Occidental ocultaba la tasa de suicidio ¿por qué? porque la tasa de suicidio es la demostración de que una sociedad no funciona y en definitiva ese fenómeno fue lo que terminó derrumbando la la muralla la cortina de hierro el sistema socialista y vos sabés que yo hice un concurso de ensayos en Cuba y bueno se presentaron como 35 ensayos breves este un tercio terminaban en suicidio no estamos hablando de que el suicidio estaba presente en la sociedad cubana porque en realidad ninguno de los escritores creo yo que fueron convocados eran abiertas en las bibliotecas populares de Cuba cada uno presentó hay muchos escritores y cada uno presentó su trabajo que ya tenían hubo unos 35 pero lo que nos asombró es el alto porcentaje de o sea la demostración de una sociedad que no funciona esta sociedad no está funcionando o sea necesitamos seguir un cambio radical y profundo la única ventaja que tenemos nosotros es que nosotros lo tenemos en nuestros genes están dormidos pero están ahí yo a la gente le digo recuerda quien eres viste como el rey león cuando se aparta de la manada y se va con el con el come banana con el mono y que se yo y sus amigos y cuando aparece el padre le dice recuerda quien eres o sea como si Belgrano viniese y dice che recuerden que tienen una constitución pueden ir a ella recuerden que estas eran las ideas apártense de la de la modificación del código civil que generó toda esta sociedad absolutamente perversa aunque en algún primer momento como todo el código civil haya inclusive generado progreso si se quiere pero pero ya ves que en el largo plazo el colapso es total bueno vos fijate que en este momento es quienes sacaron una nueva ley del congreso en la cual la restitución de los bienes la modificación del código penal es que no saben si hacerla por el código penal o por el código civil no es que saben que la frenaron porque porque tienen miedo de que ellos sean las víctimas de ese código o sea que si esto es para frenar a los chorros el macrismo no quiere que se implemente pero escúchame esto lo encontré en un informe de la CNN lo pueden ir a buscar como Macri no mandó la ley al congreso y los juristas que participaron en las modificaciones tan que trinan porque se dio cuenta que eso se le viene en contra y que y que y que con esa con esa extinción de dominio debería pasar lo que debería pasar dejarnos a toda esta gente con un saco y con una jubilación mínima y rematarle todos los bienes que es lo que tiene que pasar que terminen como el pidió González eso como iría que problema hay que terminar con un saquito en un departamentito uno por uno mira te dejo libre encima no te dejo ir a la cárcel pero todos tus bienes se confiscan y van a la sociedad que que porque acá hay que dar medidas ejemplificadoras para que nadie más porque yo te decía entre entre la avaricia esa que se genera esa tensión aparece el temor el temor a que te saquen todo porque si vos conquistaste tus bienes a través del robo es lógico que a través del robo que en este caso sería la confiscación te lo saquen a todo los que tenés acá y los que tenés en el exterior en bóvedas depositadas en paraísos fiscales es lo que debe hacer una sociedad justa pero lo primero que yo estoy pidiendo por ejemplo es el hecho de que hay que ponerle un tope a la fecha de término porque no puede ser que acá la justicia tarde 14 años 15 años 20 años bueno es la otra condición fundamental del derecho romano como el derecho romano es un derecho básicamente injusto entonces necesita eso es lo que copió santo tomás de aquí no de aristóteles aristóteles era un tipo contrario al cristianismo y contrario a sócrates y a platón por eso a aristóteles lo echan de la academia y se tiene que crear el liceo entonces en su ética nicómaco él escribe el libro de la justicia justicia para los hombres ricos e iguales no para los esclavos o sea que para para que la la justicia está para proteger a los ricos y a los poderosos por eso la necesidad de juntar fondos porque ser poderoso en política si no tenés plata no sirve entonces en la medida que tenés plata si te haces poderoso este es el ordenamiento legal que tenemos por eso es que los fallos judiciales en la ya ya en el siglo 12 13 14 tardan entonces me acuerdo que este cuando el embajador de Francia va va el embajador en el imperio otomano dice ¿cómo puede ser dice que le manda una una carta al al rey de Francia diciéndole que el rey de Inglaterra sorprendido por la administración de justicia del imperio otomano este había mandado a jurisconsulto a averiguar cómo era eso porque ¿cómo puede ser que causas judiciales que en el mundo cristiano llevan 10 años o más en el mundo musulmán otomano se se solucionen en uno dos días o una semana porque monadío ya con lo que tiene podría fallar y listo y meterlo a todos en cana y se acabó y después bueno apelen pero acá hay prueba suficiente meterlo a todos en cana y también la apelación que aparezca pero este no esta esta idea es para para proteger la administración de justicia que tenemos nosotros para proteger a los criminales para proteger a los poderosos santo Tomás de Aquino en su suma teológica capítulo sobre la justicia entonces bueno una sociedad así cimentada no puede seguir siguió hasta acá por eso la gente no cree absolutamente en la justicia no cree para nada y sabe que los jueces son los más corruptos de todos por eso Cruciani dijo acá hay que meter los presos a todos pero antes deben ir presos los jueces como podes que este Ollarbide ahora diga no a mi me ha presionado por eso yo le levanté la cosa flaco renuncia y andate o denuncialo pero no hagas una cosa en contra del bien común de la administración de justicia porque si es justicia no hay civilización entonces a Ollarbide deberían rematarle todos los bienes y dejarlo con la jubilación mínima te das cuenta ni la que está cobrando no por supuesto como lo vas a premiar con una jubilación como esa tener la mínima y saber lo que sufre toda la población argentina este es el sufrimiento que vos le hiciste tomar a cada uno de los jubilados porque vos aportaste con tu administración de justicia a este desorden sos más culpable vos que los corruptos es más culpable el juez que el político y que el empresario porque vos dejaste que la cosa siga, 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 siga fíjate vos ahora que como estamos hablando nosotros en este momento de todo esto toda la sociedad argentina habla de todo esto pero por otro lado los economistas los estudiosos los que hacen análisis lo que hacen todo te está diciendo que es muy probable casi seguro que para diciembre tengamos una inflación de 40 40 y pico por ciento lógico eso nos retrotrae a que más inflación más pobre lógico menos dinero de ingreso para todos los trabajadores estos vienen por todo también este modelo de más vamos por todo ellos creen que el único que se debe financiar acá es el sistema financiero que se debe beneficiar acá es el sistema financiero por eso te vas a decir no hagamos default no, default no ¿cómo default no? default hay que decretarlo ya mismo es más en el partido quizás debamos hacer una declaración de pedir el default ya inmediatamente cuanto más tiempo tardes más vas a estar erosionando a las clases bajas vos decretás el default mañana y bajo las premisas del derecho judío cristiano es decir que decían si para pagar una deuda se derramase la más ínfima gota de sangre cristiana la deuda no será pagada entonces será confiscada entonces decirle a los que a todos los delincuentes que encima son argentinos estos fondos buitres decirle señores magnífico usted dice no está jugada ya se gana se pierde ahora perdieron cuando volvamos a tener una una desocupación del 3% volvemos a pagar este cosa así que hagan para que se cree el clima para que la pobreza llegue al 3% porque ese día empezamos a devolverle la plata que ustedes nos prestaron perfecto eso sería lo moral lo ético y lo que debe funcionar y los bancos deben funcionar en este sentido no se ejecuta a ningún a ninguna persona que haya pedido el crédito porque ustedes son corresponsables ustedes deben prestar la plata para ayudar a la gente no para humillarla someterla y confiscarle todo lo bien fíjate vos que tenés una devaluación del dólar prácticamente es que llega casi arriba del 90% entonces es una barbaridad quiere decir que prácticamente no tenemos moneda no, no desde ya por eso la otra gran reforma que debe presentarse es la reforma monetaria hay que volver a la escuela económica Río de la Plata fundada por Manuel Belgrano que hizo cuyas bases son las que hicieron posible el milagro argentino este milagro argentino que un territorio vacío despoblado y siempre con problemas pero se transforme en el primer país uno de los primeros países del mundo entonces hay que restituir las monedas entonces hay que ir a un sistema bimonetario este con como como pasó en la época de Duan pero pasó todo esto y nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando estaba pasando algo magnífico se crearon las monedas cuasi fiscales este pero lo más importante que las monedas cuasi fiscales estas hicieron generaron una este porque el dinero es como la sangre en el cuerpo debe circular para cuando vos tenés un cuerpo donde la sangre no circula las personas están empezando a morir entonces el dinero debe circular y entonces el patacón funcionaba circulaba 60 veces frente al peso que circulaba 6 veces nomás y eso generó una gran actividad y hizo salir a la Argentina de ese estancamiento que se produjo en el 2001 entonces hay que volver a eso lo tenemos en nuestros genes es Manuel Belgrano es ir a la teoría monetaria de Silvio que es a la que utilizó San Martín para juntar fondos para usar los andes todo eso nadie sabe nada acá nadie sabe nada yo creo que van a volver a los patacones y todo eso me parece que la sociedad como bien vos decís mal informada y todo eso ahora pero acá no se trata esto hay que tratarlo intelectualmente o sea este es tu senes el desastre que hizo vos viste que yo le publicaba al padre Adolfo de Chile que la esterilización de moneda a través de la tasa de interés para frenar la inflación está totalmente errado porque está consiguiendo exactamente lo contrario claro y sin embargo Tetás y Milley estaban para hacerle soporte a esa teoría dislocada en nombre de la ciencia en los medios de comunicación para hacerle el soporte a semejante canallada porque si yo agarro a un chico de 5 años y le explico che te parece que poniendo una tasa de interés del 40% voy a parar la inflación y me dice pero que te pasa estás loco o sea el razonamiento básico básico dice no así no sin embargo Milley Tetás y Stusenegger forman la tríada para no este tipo es un genio pero como yo no entiendo y vos lo entendés porque no sabes nada pero este es un genio mirá el genio lo que nos dejó exactamente lo que yo les dije desde el primer día y se lo publiqué en el muro se lo dije a Adolfo Stusenegger y se lo publiqué en el muro y sorpresivamente Adolfo no lo borró porque en definitiva estaba estaba un poco puteando decirle a Federico que esto es una tragedia lo que está generando y ahora le bajan la caña pero lo que está generando este otro sátrapa que es este el caputo es peor es peor está en la misma magnitud bueno pero no te olvides que a ver y ahora te explico el fondo monetario por eso se justifica lo que dijo Scioli en la campaña dice yo veo un acuerdo entre Macri el fondo monetario y los fondos buitres entonces ahora avanzaron los fondos buitres se quedaron empantanados en el gran pantano de las LEVAC y ahora no pueden salir entonces viene el fondo monetario al socorro para poder desempantanarlos sacarlos del corralito de las LEVAC y que estos tipos hagan toma de ganancia y se fuguen al exterior la guita y nosotros entonces ahora está se está por sancionar hoy mañana o pasado otro crédito más por 45 mil millones de dólares más del fondo monetario internacional con el objetivo de que Macri llegue al 2019 así como le dieron 150 mil millones que es lo que logró que él gane en las elecciones pasadas ya se cortó el chorro bajo estas si no le hubiesen prestado esa plata que es la que financió todos estos viajes al exterior de toda esta clase media alta que ahora la tienen que pagar los pobres totalmente ahora la tienen que pagar los pobres todos esos viajes al exterior subsidiados por créditos de los fondos buitres esto es una locura total demencial y están jugando con fuego por eso la consecuencia es la violencia lo tuviste en la plata lo tuviste el 12 de diciembre acá en Capital Federal este y si por eso cuando empecé la charla te digo vengo a decirle a Macri lo mismo que le decía Churchill a Europa hagan la reforma tributaria o acá va a haber guerra lo mismo que le dijo León Toto al zar de Reusia haga la reforma tributaria o esto fíjate vos que tenemos todos los días gente en la calle si lógico hoy cortes por los cuatro costados es lógico esto se va a incrementar porque no hay nada no hay ni una medida de gobierno tendiente a decir uy ya acabó la timba financiera y ahora empieza la patria productiva para que eso pase primero hay que recetar el default ya ya el default con el default crecimos al 8% durante 7-8 años ¿cuál es el daño del default? el primero que generó un default en Argentina fue Dorrego hizo el presidente del instituto de Dorrego ¿cuál es el miedo? una medida inmoral hay que terminar con ella no se puede decir no en nombre de los contratos porque si Macri nos indudó por 100 años debemos cumplir con ello ¿cómo? anda a cobrárselo a Macri y además acá hay que hacer cuando yo hoy hablaba de que ¿cuál es? vos sabés que en el ángel exterminador la viste que que este hombre el turco asís lo llama a Macri el ángel exterminador que es una figura del apocalipsis según San Juan ya tengo ahora San Juan San Juan y él dice no estamos en el Titán estamos en el Ara San Juan entonces ¿qué es el apocalipsis? es el final de un sistema y el principio de otro sistema ¿cuál es el sistema que está colapsando acá? para que tengamos claro acá lo que está colapsando es el sistema nacionalista creado por los salvajes unitarios para humillar a los argentinos trabajadores y ensalzar a los especuladores y acá está claro los máximos exponentes son Cristina por un lado y Macri por el otro aunque por supuesto entre los dos yo me quedaría con Cristina porque Cristina por lo menos algo hizo por la gente durante un tiempo o digamos que Néstor lo hizo ¿no? pero ¿lo hizo Néstor o le hicieron la circunstancia? que hicieron que el otro el puntano declare el default y después aparezcan las cuasimonedas sin siquiera un consenso académico de esto no aparecieron cuando vieron la potencia que le daban las cuasimonedas rápido a eliminar las cuasimonedas provinciales están locos eso es lo que hay que volver a hacer es repetirlo ya mismo este así que las soluciones son fáciles y están ahí lo que pasa es que en la academia esto no se discute por eso es importante lo que hace el Papa esta cultura del encuentro ahora el mes que viene hay un encuentro en Tanti de la pastoral social para reunirlos para a ver che a ver que a alguien se le caiga una idea ya que en la política no hay ni una idea ya que en la academia de ciencias no hay ni una idea ya que en las universidades tampoco hay una idea bueno a ver estas son las ideas bueno no te olvides que prácticamente las universidades la quieren vaciar no no van por todo la ambición es tan grande que quieren ir por destruir todo pero la gente porque vos viste que el juego que representa el derecho romano se llama el estanciero que también se llama monópolis en el monópolis nos sentamos a juntar los cuatro o cinco que participamos y los que van cayendo se van y uno se queda con todo bueno el sin derecho romano genera ese tipo de sociedad pero cuando vos estás jugando al monópolis el que perdió se va se toma un café se queda acá a la vuelta pero cuando estás con 40 millones de personas te das cuenta y las personas son lo insoluble dice Marcos Camacho alias Marcos el de Comando 1 de San Pablo dice acá estamos nosotros que somos los pobres y que hacemos con nosotros porque no somos solubles no podemos desaparecer acá estamos y ustedes que hacen nada no mejora el sistema no saben cuál es el sistema y entonces ahí tenés el ejército matando gente todos los días y que es lo que se está preparando Macri porque esto no va a ser más que ir creciendo porque se está preparando al ejército para que salga a matar gente que es lo mismo que está pasando en Brasil lo que pasa es que en Brasil pongan tasa del crimen en Brasil y se van en Wikipedia bueno el estado del río de Janeiro quebró pero nadie lo dice no pero escúchame el estado de Cearaco es una provincia como la de Corrientes del tamaño de la corriente tiene una tasa del crimen que duplica a toda la Argentina yo estuve allá estuve en Brasil ahora y solo en enero asesinaron a 500 personas hay un pánico entre los brasileros porque cuando vos ves venir a otro brasileño no es que sea musulmán es un pobre y te va a matar y el pobre este que lo ha llevado a esta situación no sabe por qué pero el derecho romano transforma la naturaleza humana del homo hominis amicus el hombre amigo del hombre colaborador y que vamos para adelante en homo hominis lupo entonces tenés un asesino a la vuelta de tu casa en todos los días ¿cuántas veces bajan en manadas del morro y hacen un desastre? pero ahora hoy en televisión estaban mostrando como los flacos en moto como asaltan a los autos o sea si vos llevas algo atrás en el autocuidado te vas a un maletín algo te rompen el vidrio con una picada te sacan el maletín y se la llevan y estacionan en el sentido contrario al que vos estás entonces en una moto bárbara en 10 minutos está a 500 metros no lo voy a más a otro lado bien eso es lo que construimos a través del derecho nos tenemos que ir bueno ha sido un gusto este no el gusto el nuestro sabemos que siempre nos nos deleitas con tu charla y a ver si me la guardan y la subimos al blog si, si ya, ya, ya ya está ahí así que bueno en fin no me invitaron a dar una charla al fluido del progreso todavía no tengo la fecha sobre cómo se separó la moral del derecho y las reformas que hay que hacer para volver a unirla moral con el derecho y con su consecuencia siguiente sería unirla bueno nos estamos yendo si señor Guillermo Andro bueno gracias por tu visita a ustedes le decimos hasta el próximo jueves y a Yamila le decimos gracias por todo magnífica como siempre nos vamos que Dios derrame alegría sobre todos mil nos vamos Gracias por ver el video